Pololo, pololo, latito uno atrás, aquí tengo la pistola Aquí tengo la pistola Aquí tengo la pistola Primer intento, métele lento ¿Y quién es pololo, lolo, lamento? ¿Quién es meto? Meto latte ¿Quién es latte, latte, coco? ¿Quién es coco, coco? ¿Quién es qué te mete? ¿Quién es mete? ¿Quién es mete, mete oro? ¿Quién es oro? ¡Dame el tesoro! Segundo intento, métele rápido ¿Quién es pololo, lolo, lamento? ¿Quién es meto? Meto latte, ¿Quién es latte, latte, coco? ¿Quién es coco, coco, coco? ¿Quién es qué te mete? ¿Quién es mete? ¿Quién es oro? ¿Quién es oro? ¡Dame el tesoro! ¡Súbele, bro! ¡Súbele, bro! Esto es viral como la gripe Cantan como los dioses Baile como la diosa ¡Apláusemlo! ¡Apláusemlo!